Exactamente, y el gobierno niega, obviamente. La realidad que vive, de gente que vive en Venezuela, no la que muestran los medios venezolanos muchas veces, es muy compleja. No hay papel, no hay mercadería. O sea, realmente la situación es muy, muy delicada para los venezolanos. Realmente la situación, y tocándolo desde un punto de vista muy objetivo, porque esa es la realidad de muchos venezolanos que viven aquí en Guatemala y que cuentan la realidad de un país que está devastado, donde no hay comida, donde no hay realmente seguridad y donde las libertades individuales se han violado de muchas maneras. Entonces, es muy complicado el tema en Venezuela. Triste porque Mónica estaba promocionando que nos está en Venezuela. Exacto. En fin de todo, dicen, visiten mi país, es un lugar lindo, turístico, con belleza natural. Que le pase esto, es un golpe bien duro. Pero bueno, aligerando un poquito el tema, esto es una noticia más reciente. El Twitter otra vez, verá otra tendencia que casi que desbancó al lucero de lo que estaba pasando anoche en México. Cristian Castro acude a hacerse un masaje a un lugar especializado, se toma la foto y la publica. ¿Quieren verla? Vamos. Ahí está. No, hombre, no puede ser. Perdón que cambiemos de esta notanga bruta. Sí, esto es agradable. Quise aligerarte el shock, pero ahí está la cama de masaje atrás. ¿Cómo te tomas esa foto y la subimos? ¿Cómo la publicáis? Pero está desnudo, ¿no? Fíjate que no, tiene una tanga. No, no me vayan a escuchar. La tanga. La tanga está aquí, es un hilito blanco, pero está muy lejos. No me alcanza a ustedes. A ver, acérquela tono. No me alcanza a ustedes a ver. Pero sí es una tanguita. Ay, no, está fatal. La tanguita blanca, la voy a cantar. Es que lo blanco, entre lo blanco y las nalgas, no se le nota. Ay, sí. Es que es transparente. Y aparte la cara, a un chá de loco. Pero ¿y por qué habrá decidido tomarse esa foto, muchana? No sé. Y publicarla, o sea, ¿qué crees que tiene buen cuerpo? Pero así lo tuviera, aquí está. Pues sí, ¿verdad? Solo que alguien que viva de eso, pues, no sé, como la Kardashian. Y yo que no le miro la tanga, la verdad. Pero ahí está, te juro que sí la tiene. El hilito, es una tanga blanca muy chiquita. Ay, qué desagradable. Sí, el ambiente del lugar, sí, remite a que se trata de un lugar especializado. Allá atrás hay productos de aceites y todo, hay una cama de masajes. Y la masajista. Si tuviera buen cuerpo, uno diría, bueno, puede hacerlo porque tiene buen cuerpo. Se puede dar ese lujo de hacerlo, pero buen cuerpo ni nada. Sí, o sea, de que puede hacerlo, lo puede hacer, si ya lo hizo. De hecho, lo hizo. Pero es que me da la risa. Pero lo que sí es que todo el mundo está, Lucero aquí, Lucero allá, de repente, 3 mil retweets en no sé cuántos minutos. O sea, fue una cosa súper rápida. Con la foto de Cristian Castro. Con las nariquitas que hay que asolear un poco. Un poquito. Un poquito. Porque las tiene azul, o sea, está un poquito raro. Pero bueno, ahí está la información del mundo. Muy variada, varios pintos. Muy variada. ¿La habrá subido él o la habrá subido? Es en su cuenta. Porque alguien le tomó de zapote. No es un selfie, pero es en su cuenta. Yo la saqué de su cuenta. Ok. Está bien. Está bien. Está bien. Muy orgulloso. Está bien. Revisando tendencias del día, me topo con esto. Pero bueno. Está muy bien. Permiso, buen provecho. Gracias. Muchas gracias. Ahí está, varios temas del espectáculo y hablamos de algunos otros temas, ¿verdad? Así es. Pues el campeón de sumo celebra de una manera, pues, algo diferente, pero tradicional en este país, el inicio del año 2014 y es que en lo que es una tradición que se realiza ya año con año, el máximo campeón... Parece que se ha recordado el día del día, el día del día, ¿verdad? Y él también se fue a hacer su masaje y mandó la foto. Esto, el máximo campeón de sumo del mundo celebró el inicio del año con una presentación en un importante templo en Tokio, esto en Japón. El campeño cuyo título es Yokozuna, realizó un choque de pies contra el suelo siguiendo las técnicas de este deporte, retando también el fuerte frío y la lluvia. Este año lo hizo junto a los mongoles Hakubo de 332 libras y Haruma Fuji de 293 libras. La tradición lleva cerca de 500 años después de la restauración del imperio japonés a manos de la familia Neiji. El sumo en Japón no es solo un deporte, sino parte de un ritual de la religión Shinto, lo que hace que este tipo de rituales generen una gran atención mediante. Así que, de esta manera, el campeón de sumo y muchos deportistas celebran el año nuevo en Japón. Y ahí se va en su limosina. Muy bien, ahí está lo que está ocurriendo en Japón, los sumos celebrando el año nuevo. Cada uno de su manera, ¿verdad? Cada uno de su manera. De formas muy particulares. Yo creo que se está haciendo el masaje Crisán Castro para ir a celebrar el año nuevo. Pero gran, gran masaje, ¿verdad? Bueno, chicos, nos vamos a hacer en forma. ¿Les parece ponernos en la línea de ejercicio? Vamos. Nos urge. Buenos días, amigos de Viva la Mañana. Qué bueno que están listos para seguir con la serie de ejercicios de yoga y aprendiendo cada día más asanas acerca de esta filosofía. Vamos a elevar los brazos e inhalar profundo para clarificar la mente. y exhalar para mantener la intención, la mejor intención en el corazón. Vamos a alcanzar los pies con las manos, lo cual puede ser con las piernas en extensión o en flexión. Cualquiera de las dos formas está bien. Saque la colita y trate de ver al fin. Rote los brazos. En Padangustasana, lo que hacemos es fortalecer los tobillos y la tensión que logramos calcular entre mano y pierna. Vamos a llevarnos con su mano izquierda y el pie izquierdo un amarre de los dedillos. El dedo gordo del pie con el índice medio y pulgar de la mano. Flexionamos ambas piernas y llevamos la pelvis al esternón y con fuerza de abdomen levantamos la tensión, sosteniendo la pierna al frente. Recuerde que la fuerza de la pierna y la fuerza del abdomen está también en los deditos. Ese es el amarre de Padangustasana. Puede quedarse aquí, el solo elevar la pierna es suficiente, pero intente algo más, extendiendo la pierna en el frente, rotando hombros atrás y llevando la cadera en el frente. Inhale profundo. Exhale. Y si es un poco más atrevido, alcance el dedito con ambas manos e inclínese hacia la altura de la cadera. Levante el torso y busque Padangustasana latera. Lleve la pelvis al esternón y no necesita levantar la pierna todo lo que pueda. Flexione la pierna y suelte el pie para dejarlo en el suelo. Disfrute de su mente, disfrute de lo que es. Las cosas no tienen que salir perfectas. La perfección es subjetiva. Eleve sus brazos e inhale. Exhale. Intente esta postura y las demás con la otra pierna. Siempre con el corazón alejado. Namaste. Bueno, ahí está. Empezar con los buenos propósitos, hacer ejercicio es uno de ellos. Así es. Por favor. Así que aquí lo estamos ayudando. Dejes ayudar. Bueno, chicos, nos vamos a la pausa y buenas cosas hoy en el programa. Así que vamos a terminar de desayunar y volvemos en un ratito nada más. Usted con nosotros, por supuesto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!